bueno hoy vamos a aprender cómo instalar un switch un interruptor que le hice y otros que dicen también un apagador creo que es lo que más se usa un apagador en este caso este cable es el que trae la corriente que viene desde la caja el panel y este cable que instalamos aquí es el que va a ir adentro de este closet ya instalé esta luz entonces ahorita solamente nos hace falta conectar el switch bueno aquí tenemos este switch es el que vamos a instalar entonces vamos a seguir con el procedimiento para que este trabajo que va a proceder proseguir con este proyecto bueno la electricidad para los que saben la electricidad pues cuando uno sabe pues es muy fácil pero la realidad es que a la vez si uno no sabe es muy peligroso así que estos vídeos que hacemos si hacemos si ustedes intentan hacer exactamente así como se lleva el proceso aquí puede que les quede bien pero si ustedes intentan hacerlo en otra forma recuerden que la luz es muy peligrosa en este caso la corriente viene desde el cable y este es el que va a llevar la corriente para la luz y entonces en este momento vamos a instalar el switch bueno en el cable blanco en este caso que es el neutro se tiene que quedar así unidos y usamos un uno de esos tapones y se tiene que dejar bien apretado entonces en este caso tenemos el cable de la corriente y tenemos el cable que va a llevar la corriente bueno así se está quedando este trabajito que estamos haciendo bueno el neutro que son los blancos después de dejarlo bien apretado tenemos que aislarlo muy hasta adentro de la caja entonces vemos en esta oportunidad que nada más nos queda tres cables en este caso la tierra que va a ir acá y la corriente y entonces así vamos a continuar instalando después de instalar la tierra entonces con este el cable es el que trae la corriente a mí me gusta ponerlo aquí abajo porque aquí dice off aquí dice on 11 prendido y apagado entonces pongo este cable que es la corriente que viene de la caja después de ponerlo por ahí y dejarlo bien apretado la electricidad para que no haya ningún problema después tiene que estar bien apretado para que no haya cortos ni chispos en este caso ahí va el corriente la corriente entonces aquí instalamos este cable que va a llevar la corriente entonces después de hacerlo atornillarlo bien bien apretado bien apretado bueno amigos así se está quedando la tierra la corriente y el neutro adentro después se puede acomodar esto con más cuidado que no se quede ahí bien presionado sino que entre en esta caja más más seguro bien en este momento ya instalamos el switch ya dejamos bien apretado como les expliqué al hacer este trabajo se tiene que apagar los breakers para que uno no corre el riesgo tiene que estar apagado todo y entonces en este momento como ya ya terminé de instalar entonces ponemos la tapa bueno para poner la tapa creo que todos lo pueden hacer pero recuerden que la electricidad es es muy peligroso así que si ustedes quieren hacerlo deben de tener mucha precaución así como dije al principio la electricidad es muy fácil pero a la vez muy peligroso si uno sabe hacerlo es fácil si no mejor no hay que hacerlo así se quedó bueno así se quedó se prendió ahora así se quedó este trabajo que estamos haciendo en casa si tenemos i en